Yo he ido a la gobernación varias veces y les he dicho, yo sé, nosotros pueblo barí, sabemos dónde están esas fosas comunes, ¿sí? ¿Y qué queremos? Que por favor saquen los cuerpos, porque queremos que la madre tierra ishtana sea liberado de esas personas que están allí sepultadas. Yo una vez lo dije, en una mesa de personas desaparecidas, en una mesa de víctimas, hemos dicho, si me toca personalmente ir a sacar los cuerpos donde están enterrados y llevárselo no sé a quién, yo lo hago, porque de verdad yo necesito que ese espacio sea liberado, ¿sí? Nosotros como territorio culturalmente hemos estado hablando de esos espacios, pero ya no sé a quién más acudir, ¿sí? Ya no sabemos a quién más acudir.